Dile que yo estoy muy bien Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dime que ya no me ves Quiero ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será Yerte de menos al llegar la noche y sin reproche resignarme a tu adiós Pues cuando creo que ya te he olvidado descubro que aún te amo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es impurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que pillé en la noche de mi corazón Que pillé en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Palabras de un lenguaje nuevo que he construido Para nosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio No te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Volverás 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 Seguro Que pronto Vuelves a mi vida Y ya nunca me darás Y ya nunca me darás Besos en sequía Y ya nunca me darás Y a mi lado te verás Toda mi energía Que lloro Que lloro Que lloro Y ya nunca me darás Y ya nunca me darás Y ya nunca me darás Me dediqué Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a perderte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte 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 Morir lanzándome en la nada viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi Por mes primera y vi que eras para mí Me duele amarte tanto Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Eres lo que más quiero en este mundo Eso eres mi pensamiento más profundo Y tú también eres Y tú también eres